La, 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 presencia música de Jail Park Hace tiempo ya la quería, hoy mi triste se fue Fue con lágrimas en sus ojos, le dijo no te olvidaré No aguanto el trascendimiento, mi dentro del corazón Sin explicar los motivos, tan solo un beso me dio ¿Quién iba a pensar que aquel avión quisiera tanto daño en mi corazón? Aún la quiero con pasión, pero muy tarde se marchó Viva Sol y veo por favor, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega en tu corazón, mi sentimiento colombiano Amigos de mi vida, quiero oír de nuevo esa canción La que me llega en tu corazón, mi sentimiento colombiano Viva Sol y veo por favor, quiero oír de nuevo esa canción No aguanto la caraca, por favor Esta es la música de Paris y Dj. Y al escuchar los tambores, se bajan de mi pena. ¿Quién iba con el carro de aquel avión? Quisiera tanto daño en mi corazón. Aún la quiero con pasión, pero es muy tarde se partió. Amigos, a mi veo por su amor. Quiero ver de nuevo esa canción. La que me llega al corazón, mi sentimiento confiado. Amigos, a mi veo por su amor. Quiero ver de nuevo esa canción. La que me llega al corazón, mi sentimiento confiado. Y el par.